Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Watford vs Newcastle por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Watford empieza el encuentro tratando de establecer una buena estrategia de juego, como una charla previa para ver qué situaciones de juego utilizar, para luego durante el desarrollo del encuentro estar bien estables, tanto físico como mental, para luego estar bien equilibrados en el juego y tratar de llegar al arco rival, para luego finalizar el encuentro, estar bien atado a la defensa, esperando el contraataque. En cuanto al Newcastle, empieza el encuentro esperando al contraataque, al contra golpe, para que luego durante el desarrollo del partido, estar como lastimoso de haber perdido a mi y tal vez algún jugador por lesión, por expulsión o estar en desventaja de goles, para finalizar el encuentro, estar en una, hacer un juego vistoso para el público, para el rival, entre otras cosas, en la que en esta lectura de tarot sale ganador el Watford. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.